El día de hoy es un regalo de Atatú. De lo contrario seríamos cautivos. Hoy es 23 de abril y eso siempre me pone feliz. ¡Ajúna! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúda! ¡Ayúda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde están? ¿Van a venir? No pasa nada, ¿verdad? Oiga, abogado. Hassan Taskin fue apuñalado. Nos acaba de informar, ya se dio aviso. Llamaron a una ambulancia. No se preocupe, le informaremos lo que pasa. Escribe un reporte de inmediato. Que lo firmen los doctores de la enfermería también. ¡Gracias! ¿Su vida corre peligro? ¿Puede decirme eso, por favor? Espere, señor Kadir. No puedo darle esa información todavía, pero es grave. Lo transferiremos de inmediato a un hospital con mejor equipamiento. No se preocupe. Doctor, ¿puedo entrar? ¿Puedo ir con él? No puede entrar por el momento. Espere aquí. Dime, Gulperi. ¿Dónde están? Por favor, dime que están en la entrada. Sigo esperando a Hassan. No podré ver a Khan en el escenario esta vez. Espera, ¿por qué estás hablando así? Por nada. Estoy esperando. Creo que mejor voy para allá. No, no vengas, no es necesario. ¿Algo te pasa? ¿Le pasó algo a Hassan? No, la verdad no lo sé. Por favor, ustedes cuiden a Khan. No lo dejen solo ni un momento, ¿está bien? Les avisaré cualquier cosa. Gracias. 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 Cariño, lo hiciste muy bien. Me conmoviste. Así es, Khan. Tu poema fue tan conmovedor que pude sentir la primavera. ¿Dónde está mamá? Oye, Khan, te felicito. Lo hiciste genial. Se lo agradezco, maestra. ¿Le pasó algo a mi hermano? No, ¿por qué piensas eso? Cariño, mamá recibió una llamada. Y tuvo que irse, pero la esperaremos aquí. Buscaré un amigo y regreso. Está bien, cariño. Si ustedes no vienen, entonces iré a buscarlos. Instituto Penitenciario Juvenil. ¡Kadir! ¡Kadir! Hassan... Quirófano. Kadir, ¿qué fue lo que te dijo el doctor? Va a estar bien, ¿verdad? Claro, así es. Dijo que no nos preocupáramos, que están haciendo lo mejor que pueden. Y que va a estar muy bien. Tenemos que confiar en él. ¿Cómo desearía ser yo la que estuviera ahí dentro en lugar de él? No tuve tiempo de decirle nada a los niños. Solamente me fui corriendo. Hubieras visto las ganas que tenía Kan de ver a su hermano. Mi niño hermoso. Gulperi. Yo creo que deberías llamar a Bedrille. Tenemos tiempo. Le va a hacer bien escuchar sus voces. No puedo. ¿Qué le voy a decir a Bedrille? ¿Que a su hermano lo apuñalaron y se encuentra en el quirófano? Ellos se van a enterar. Eventualmente lo van a saber, Gulperi. Pero será un gran dolor. Vamos, hazlo. Llámale y cuéntale. No voy a saber qué le diré. No sé cómo decirle. No puedo. No puedo. O quizás será mejor que tú le llames a Artemis. Muy bien, la voy a llamar. Hola, papá. Corazón. Vi que me llamaste. ¿Qué sucedió? Oye, mejor tú dime por qué me estás llamando. No pasó nada. Yo sé que pasa algo porque nunca me llamas sin motivo. Corazón, sí sucedió algo. Pero no te preocupes por eso ahora, ¿de acuerdo? Pero, papá, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Algo le pasó a Hassan esta mañana. ¿A Hassan? ¿Qué le pasó a Hassan? ¿No pudo salir o qué? ¿Qué pasó, Hassan? ¿Qué le pasó? Cuando estaba saliendo de la penitenciaría, sucedió un incidente. ¿Qué? ¿Hassan está bien? Artemis, dime, ¿qué le pasó a mi hermano? Está bien, pero estamos en el hospital ahora. Papá, ¿Hassan está vivo? Ya solo dime la verdad. Cariño, sí, se encuentra en cirugía ahora, pero estará bien. ¿Recuerdas al doctor, el señor Mehmet, el que me operó a mí, lo recuerdas? Él se encuentra operándolo y solo está aquí por Hassan. No te preocupes, me dijo que lo va a estar cuidando. Papá, por favor, ya dime la verdad, porque si solamente me lo estás ocultando. No es así, cariño, te estoy diciendo toda la verdad. Por favor, créeme. Puedes venir aquí para corroborar lo que te digo. Si te estuviera ocultando algo, créeme que no estaría tan tranquilo hablando en este momento. No podría. Lleva a Khan con tu abuela. No le diga nada de esto a Khan por ahora. Papá, Khan está perdido. Artemis, ¿puedes escucharme, cariño? ¿Artemis? Hola, papá. Cariño. ¿Qué? ¿Cómo que está perdido? Estábamos con él después del festival y nos dijo que iba a ver a un amigo y después se perdió y no lo hemos encontrado. ¿Fueron a la estación de policía? Aún no. Escúchame, vayan a la estación de policía más cercana, ¿entendiste? Está bien. Manténme informado. Artemis, ya dime, ¿qué le pasó a Hassan? Está bien, cálmate un poco. No, Hassan, Hassan está en el hospital y lo están operando. ¿Qué? Porque siempre nos tiene que estar pasando estas cosas. No lo entiendo. Cálmate, por favor, Solo, cálmate. Todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Vayamos a una estación de policía, ¿bien? Mira, además Hassan no está solo. Nuestros padres lo acompañan, ¿de acuerdo? Cálmate. Él no. Todo está bien. Mira, ya cálmate, por favor. Ya, vamos a la estación de policía. Ven. ¡Khan! 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 ¿Khan, en dónde estás? ¡Vamos, ya ven, Khan! ¡Khan! Artemis, ¿en dónde estará? No sé, pero calma, lo vamos a encontrar. ¡Khan! Por favor, sal de donde quiera que estés. ¿En dónde estás, Khan? Aquí hay un parque. Vamos a buscarlo ahí. ¿Y bien? ¿Te gustó? ¿Quieres leche también? Sí, pero también quiero encontrar a mis papás. Pues vámonos. Vayamos a tomar algo de leche y luego los buscamos. Adil es una persona muy buena y siempre ayuda a los niños. ¡Vamos! Superman es una buena persona. Seguramente por eso ustedes se conocen. Vamos, aparece. ¡Khan! 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 No está en ningún lugar, Artemis. No está. Voy a llamar a Gulperi. No lo hagas. No la llames en lo que será. No podemos decirle. Busquémoslo. ¡Nosotras! Entonces vamos a llamar a mi papá y nos dirá qué podemos hacer. Vamos. ¡Khan! Artemis, busquemos aquí. Ya lo buscamos aquí, Bedrille. Sí, está bien. Vamos a buscar en esa calle. Allí también ya buscamos. Va a la autopista. No, no. ¿Qué voy a hacer? Esto no puede estar pasando. El teléfono de papá está ocupado. Llamemos a Gulperi. No a ella. No lo haremos. No podemos llamarla. ¿Por qué no, Bedrille? Mi mamá me tuvo la confianza de dejar que yo cuidara a Khan. Inmediatamente lo perdí. Tiene problemas de por sí y luego pasa esto. Mejor sigamos buscando a mi hermano. Esto no funciona, Bedrille. Necesitamos ayuda de los adultos. No podemos hacerlo solas. Llamemos a tu mamá o a la policía para que hagan algo. No podemos, Artemis. Dije que no la llamaremos. Como si no fuera suficiente lo que está pasando. El día de hoy tengo más trabajo que nunca. ¿Mamá? Ah, por fin llega. Hija. ¿Hazan, ya está bien? Estamos esperando todavía, hija. Aún no sabemos. Ay, Gulperi. ¿Por qué le está sucediendo todo esto a mi familia? Que salga pronto, Gulperi. ¿Qué es lo que hacen ustedes dos aquí? ¿Acaso no se sienten avergonzados? No se hace así, Gulperi. Es nuestro amado Hassan el que está ahí adentro. ¿Entonces por fin se dieron cuenta de que lo aman o qué? Se me hace increíble que hasta ahora puedan darse cuenta después de todo el daño que le han causado a mi hijo. ¿Y solo nosotros tenemos la culpa? No me haga empezar con usted, Jakub. Usted fue quien le dio a mi hijo aquella arma y se encargó de corromperlo con todo el dinero que pudo darle y lo manipuló para que se volviera enemigo de su madre. Vamos, Gulperi, cálmate, ¿está bien? ¿Cómo esperas que me calme? ¿Acaso crees que mientras mi hijo está luchando por su vida dejaré que ellos vengan como si nada? ¡No pienso permitirlo! Tienes mucha razón, Gulperi, pero escúchanos aunque sea una vez. ¿Y qué quieres que escuche? ¿Qué es lo que me van a decir? Primero tuve que aliviar con Ayub y después de eso tuve que aguantarte a ti y para colmo después llegó Egder y después me mandaron a prisión. Hicieron de mis hijos mis enemigos y se han encargado de arruinar sus vidas. ¿Por qué los voy a escuchar? Tampoco he olvidado cuando me golpeó Jakub. Sobrepasó mi honor y mi dignidad como persona. ¿Y dónde estaba tu conciencia cuando tu madre me arrojaba piedras el otro día? ¿Eh? ¿Cómo pueden atreverse a venir aquí? No es el lugar correcto ni el momento de hablar de esto, Gulperi. Solo déjanos estar con mi nieto. Queremos apoyar. En un día como este tenemos que permanecer juntos. No permitiré que estemos juntos nunca más. Todo lo que hacen es dañar a mis hijos, pero ya no. Mejor lárguense del hospital. No los quiero ver aquí. ¡Lárguense! ¡Sinvergüenzas! Señor Jakub, estamos en un hospital. Por favor, no hagamos una escena. Papá, yo no me voy. No puedo. No podemos dejar a Hassan solo. Ya, hay que irnos. Ay, papá. Vámonos. Permanecer juntos en un día como este. ¡Qué poca vergüenza! Ay, gracias, hija. ¿Estás bien, madre? Cuando Hassan salga del quirófano y nos digan que mejorará, entonces estaré bien. Hija, ya vete a casa. Ve por Khan con la señora Asuna. Se va a asustar si no estamos con él ahora. No quiero que esté triste. Está bien, madre, pero manténme informada de todo, ¿sí? Llámenme en cuanto sepan algo de Hassan. Está bien, te llamaré. Hija, también llámame en cuanto llegues a casa. Quisiera hablar con tu hermano. Claro, mamá. Hospital. Hospital. Arti, cariño, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué lo preguntas así? Estaba preocupada por ti. También me preocupé por Hassan. Entonces te preocupas por Hassan, ¿verdad? Hassan entró a la penitenciaria por tu culpa. Y es por ti por quien está peleando por su vida allá adentro. Y lo siento mucho, no sé qué hacer, perdón. Me siento bastante mal desde que me enteré. ¿Y si entro a hablar con Gulperi y le digo que lo siento? En serio tienes un gran problema, madre. ¿Tú crees que Gulperi está en condiciones de hablar contigo? Por tu culpa está devastada. ¿Cómo pude convertirme en esto? ¿Cómo fue que perdí el control y me convertí en esto? Yo me pregunto lo mismo, madre. ¿Cómo puede alguien ser capaz de hacerme tanto daño? Podría ser yo la que estuviera ahí ahora mismo. No podría seguir viviendo si algo te pasara a Artemis. ¿Y Gulperi no sentirá lo mismo? ¿Tú crees que tiene ganas de seguir viviendo? ¿Crees que a ella no le duele su hijo? Solamente quería recuperar a nuestra familia. No es así, madre. Tú solamente querías que mi papá volviera a quererte. No podía soportar ver que el amor por Gulperi nunca se fue. Tan solo piénsalo. Vamos, piénsalo fríamente. ¿Por qué hiciste eso? Siempre estabas culpando a Gulperi por todo lo que pasaba. ¿Pero qué te hizo esa mujer? ¿Es un crimen que se enamorara de mi papá? ¿Acaso ella no tenía permitido enamorarse? ¿Podría ser que algún día tú te enamores de alguien también? Entonces nosotros nos vamos a desquitar contigo. Mira, cariño. De verdad espero que tú jamás tengas que pasar por estas cosas en la vida. Yo no sé ni qué piensa. Estoy muy confundida. No sé cómo sentirme conmigo porque por mi culpa ahí adentro está el hijo de una madre peleando por su vida. Bueno, lo estás aceptando y es un comienzo. Tú antes solías ser una buena persona. Hasta hace unos años eras una persona buena de corazón. Y a decir verdad, mis compañeros decían que querían que sus madres fueran como tú. ¿Eso decían? Hermosa, exitosa, bien vestida y muy inteligente. Te veían como una buena persona, como alguien que veía por las otras personas. Y supongo que ya nadie piensa eso. Arti. Te prometo que arreglaré esto. Mira, yo crecí sin una familia. Y sí tuve un padre y también una madrastra, pero en sus vidas no había un lugar para mí. Pasé toda mi infancia buscando un lugar entre los dormitorios de las escuelas. Y por eso es que siempre he creído que la familia es de lo más preciado que alguien podría tener. Y cuando las cosas se complicaron con tu papá, me dio miedo de perderlo y de perderte a ti. A mi única familia. Tengo tanto miedo de morir yo sola, Arti. Por eso comencé a hacer tantas estupideces para no perderte. Por favor, no te alejes más de mí. En serio te necesito. Tú eres mi amada hija. Por favor, te prometo que lo arreglaré. Oye, te amo mucho. Quirófano. ¿En dónde estabas? ¿Cómo está Hassan? Buenas noticias. La operación resultó excelente. Ay, esto es un gran alivio. Estas 24 horas son cruciales. Si no presenta complicaciones, entonces todo estará bien. No se preocupen. Mis colegas los mantendrán informados. Ay, todo salió bien. Que pronto se recuperen. Hassan se mejorará. Gulperi. Ven. Todo estará bien. No se preocupen. Hassan es muy... ¿Cómo decirlo? Está el copero fuerte. Ese es mi hijo. No se preocupen. 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 CC por Antarctica Films Argentina